Los ojos del mundo se han centrado en Italia durante las últimas horas. El coronavirus se está propagando. Ya se contabilizan 12 fallecidos y 374 casos. Las ciudades afectadas son Lombardía, Véneto, Trentino, Piamonte, Emilia, Toscana, Lazio y Sicilia. Las calles lucen desoladas y los supermercados no dan avaso. En este país también residen más de 20.000 salvadoreños, quienes hablan de cómo están pasando esta situación. Hablamos de que algún salvadoreño esté infectado con el coronavirus. Algunos hablan de que estamos haciendo algo, alarmados en algo que tal vez no pueda ser. Pero unos dicen que no, que nosotros salvadoreños somos fuertes, somos valientes, pero este es un virus que no va a respetar nacionalidad ni edad ni tal. El foco de infección ahora en Italia está en Milano. Y ahí es bastante crítica la situación. No hay alimentos en los supermercados. Están cerrando las escuelas y todo. Pero viendo la situación desde acá, desde Roma, está bastante tranquila. El gobierno italiano ha prohibido la entrada y la salida de las 11 localidades consideradas como el epicentro de la epidemia. Aunque el brote inició en el norte, ya se contabilizan casos al sur del país. Se están suspendiendo los eventos deportivos, las reuniones públicas, clases en las escuelas, cierre de museos y establecimientos de concentraciones de personas. Las escuelas están suspendidas a nivel nacional, no solamente en el lugar, porque el lugar donde está más se ha propagado más el coronavirus es Codoño, que está completamente incomunicado, no se puede entrar, no se puede salir. Está la policía a las afueras. Si alguien sale, les ponen multa, los meten presos porque están arriesgando la vida de las demás personas. Por el momento, algunos salvadoreños solamente están asistiendo a sus lugares de trabajo. No estamos acostumbrados a combatir o a desenvolvernos en un ambiente bastante hostil con respecto a la salud. Si bien fue bastante difícil cuando estuvo esta desica o cuando se prepara demasiado la del dengue, nos afecta bastante, no estamos preparados psicológicamente ni de ninguna forma para una enfermedad mortal como el coronavirus. Por su parte, el gobierno de El Salvador ha manifestado que se mantiene pendiente de la situación de los compatriotas alrededor del mundo, recomendando que se acaten las medidas para evitar la enfermedad. Por el momento, no se reporta ningún salvadoreño afectado. Un reporte de Raúl Hernández.